Hola mis amigos, sean bienvenidos de vuelta a este tu canal con México. Vamos a dejar muy avanzado el proyecto, pero va a ser falta darle continuidad y consolidarlo, que es el compromiso que está haciendo Claudia, continuar esta obra que es importantísimo para el desarrollo del Istmo. Así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la supervisión del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, en la que estuvo acompañado por la virtual presidenta electa Claudia Chimbau Pardo. El primer mandatario recordó que Matías Romero será el corazón del proyecto. Aquí estará el centro único de despacho, los talleres, el centro de abasto, el edificio cooperativo y la escuela de capacitación, y estará dedicado a Demetrio Vallejo, líder de trabajadores ferrocarrileros y luchador social. Nos vamos a seguir encontrando porque me faltan todavía tres meses. Es muy probable que yo regrese porque vamos a supervisar la ampliación de la carretera a Cayucán. La vamos a dejar terminada y también va a quedar terminada la carretera de Oaxaca al Istmo. Tras reafirmar que México quedará en muy buenas manos, añadió que debemos celebrar porque nos tocaron tiempos de cambio, ya que una mujer será la próxima presidenta luego de 200 años de gobiernos liderados por hombres. La virtual presidenta electa recordó que desde campaña planteó como objetivo continuar, consolidar y avanzar con la cuarta transformación. Esta noticia también llegó al país latinoamericano, que es el Ecuador, y reaccionaron con gran admiración hacia este logro. Escuchemos. Pero también significa avanzar con el proyecto del tren interoceánico. Este proyecto de este gran corredor, que es una visión que tuvieron muchos presidentes y que hoy se consolida con Andrés Manuel López Obrador. Y nos va a tocar avanzar todavía más con este corredor. Ya nos va a tocar, fíjense, este inicio del corredor, inaugurar todas las obras que están dejando aquí en este lugar. Y además, avanzar todavía más. El objetivo de estos proyectos estratégicos no solamente es el que pase mercancía de un océano a otro, el que haya estos polos, sino sobre todo, y lo más importante, es el bienestar del pueblo de México. El bienestar del pueblo oaxaqueño. Y por eso, fíjense, a 19 días apenas de la elección, ya llevamos dos giras con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Mirar estas obras es llenarse de mucha alegría. México tiene quien lo represente, tiene quien mire por él. Miren ustedes la supervisión del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, desde Matías Romero, Huataca, hoy Andrés Manuel López Obrador, con la presidenta electa Claudia Seymour, hicieron el recorrido. Es increíble. Ustedes pueden ver las imágenes. Es, como dice el presidente, no es la competencia de Panamá, del canal de Panamá, y de los hermanos Panamá, sino que es acortar. Y con esta obra maravillosa del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, hay algo importante. Al fin, México mira al sur. Y con la mirada al sur, tendremos mayores oportunidades. Por eso, cuando Ecuador se ha peleado con México, miren lo que nos estamos perdiendo por culpa de un facho tonto inútil. Uno tiene ni la más mínima idea de qué significa esta obra. El tema es, ¿Claudia perdonará a este facho si llega nuevamente a la presidencia? Yo lo dico. Yo lo dico, si no pide disculpas. Por eso tienes que pensar en que en el Ecuador perderíamos oportunidades de comercio internacional a través de México. México se convierte en este momento prácticamente en una gran potencia. Un importante proyecto de desarrollo conectará los océanos Pacífico y Atlántico a través de más de 900 kilómetros de vías en el sur sureste. Se informa que la obra potenciará el comercio internacional al conectar el mercado de Asia y la costa oeste de Estados Unidos, así como América Central y del sur con la costa este de Estados Unidos y Europa a partir de la rehabilitación de las vías férreas y los puertos de Cualzacualcos y México en Veracruz, Salinas, Cruz en Huasaca, Chiapas en Chiapas. Es compromiso de la virtual presidenta electa seguir esta obra, que es importantísima para la región, afirmó el primer mandatario. Igualmente explicó que en ambos puertos avanzan los terminales de usos múltiples especializadas en contenedores. Añadió que en los próximos meses se realizarán consultas indígenas para obtener aprobación al proyecto GELAT-ITMO, sobre el cual se prevé la inversión de 10 mil millones de dólares para la producción de hidrógeno verde y generación de amoníaco verde. Bueno mis amigos, hasta aquí esta noticia. No te olvides de comentarnos y muchísimas gracias por vernos. Nos vemos en la próxima.